Hola, soy Juan Pablo León. Agradezco haber sido invitado a la segunda edición de la Feria Arts Ligatoria, el arte de encuadernar. Me da mucho gusto recibirlos hoy en mi taller Encuadernación, Arte y Oficio, ubicado en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que realizamos aquí? Pues aquí en el taller de Encuadernación, Arte y Oficio, realizamos proyectos de encuadernación artística utilizando técnicas artesanales. Colaboramos principalmente con artistas plásticos y visuales. En cada proyecto mantenemos un diálogo continuo. Cuidamos cada detalle durante el proceso de elaboración, lo que garantiza libros o contenedores únicos, estéticos y funcionales. Pueden contactarnos a través de Facebook e Instagram como arrobajuanincuaderna o también en Google Maps como Encuadernación, Arte y Oficio. Hasta pronto. Gracias.